Entonces es imprescindible que todo el occidente de Bogotá, que su juventud, que sus mujeres, que sus organizaciones populares, que los barrios, discutamos este tema de la loja. ¿Dónde se va a resolver el tema? En el Plan de Ordenamiento Territorial, P.O.T. ¿Quién lo va a discutir? El Consejo. Si el Consejo no quiere aprobar la propuesta del gobierno, se aprueba por decreto. ¿Qué es tan juego? De un lado, billones de pesos del patrimonio de los poseedores de la tierra del humedal de la Conejera hacia el norte. Y los posibles contratistas de una vía que nos costaría más de cuatro veces la 26. ¿Qué está del otro lado? La juventud del occidente de la sabana, la población del occidente de la ciudad de Bogotá en la sabana, y la vida de los humedales. Hoy, Día Internacional de los Humedales, en los pocos humedales que le quedan a Bogotá, nos toca clavar una bandera de defensa de esos humedales. Hoy no es la reta. Hoy no es un discurso, una reunión simbólica. Aquí se define el asunto. Las reuniones, los días que están por seguir, las discusiones de la prensa, los ataques, todos, va a cernirse alrededor de si o matan los humedales y vencen, o defendemos los humedales y vencemos. La política de la vida o la política de los muertos. O Bogotá humana o Bogotá inhumana.